¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salta y fuerte gritarás! ¡Salta y fuerte cantarás! Un sonido crearás algún ruido que puedas bailarlo. Un sonido crearás algún ruido que puedas bailarlo. También saltarlo y cantarlo. Un sonido haces tú. Este ruido bailaré. Siente el ritmo de la cabeza a los pies. Al tambor voy ¡Pam! 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 A los platillos voy ¡Clam! 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 El bandero es shake, shake, shake. Baila y fuerte gritarás. Un sonido crearás algún ruido que puedas bailarlo. Un sonido crearás algún ruido que puedas bailarlo. También saltarlo y cantarlo. Un sonido haces tú. Un sonido haces tú. Un sonido haces tú.